Música Que calor, que calor, oh 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 Que calor que tengo yo Que levanten las manos, oh 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 El que quiera un vino en cartón set El que quiera un vino en cartón Música Que calor, que calor, oh 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 Que calor que tengo yo Que levanten las manos, oh 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 El que quiera un vino en cartón set El que quiera un vino en cartón Música Y ahora Suena rumbo en cartón Suena rumbo en cartón Que levanten las manos y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Correo aquí! ¡Suscríbete al canal!